La roca. La roca. Los bloques de roca. Los bloques de roca. Una corriente. Una corriente. Un arroyo murmura. Un arroyo murmura. La cascada. La cascada. La cascada está cayendo. La cascada está cayendo. Un volcán. Un volcán. Un volcán ruge. Un volcán ruge. El cráter. El cráter. El cráter. El cráter Umea. El cráter Umea. Una erupción. Una erupción. Una erupción detona. Una erupción detona. La espada. La espada. El sable brilla. El sable brilla. Un escudo. Un escudo. Un escudo protege. Un escudo protege. La magia. La magia. La magia hechiza. La magia hechiza. Un encantamiento. Un encantamiento. Un encanto encantador. Un encanto encantador. El talismán. El talismán. El talismán trae buena suerte. El talismán trae buena suerte. Una profecía. Una profecía. Una profecía. Una profecía predice. Una profecía predice. El destino. El destino Guías del destino Guías del destino Un laberinto Un laberinto Un laberinto confuso Un laberinto confuso La criatura La criatura La criatura fascina La criatura fascina Un elixir Un elixir Un elixir cura Un elixir cura El grimorio El grimorio El grimorio enseña El grimorio enseña Un tipo Un tipo Un hechizo mágico Un hechizo mágico El baguette El baguette La varita La varita arroja La varita arroja Un caldero Un caldero Un caldero Un caldero está burbujeando Un caldero está burbujeando El troll El troll El troll El troll gruñe El troll gruñe Un duende Un duende Un duende bromista Un duende bromista Un duende bromista Un elfo Un duende encantador Un duende encantador El enano El enano Las forjas enanas Las forjas enanas